Ya, yao, ajá, los dan de ground representan Cuando la rutina atrapa, de esos malos días con resaca De mal humor temprano a dar la cara a camachaca Quiere atraparme pero yo no doblo el brazo Se aprende día a día, botamente si hace el caso Rebalso, otra vez de letra mi cuaderno y un vaso Me avisa que eterno es el momento interno Entre la nube de mi cerebro solo dejo que fluya Catalógame de enfermo intento de que salga bueno en el intento Intentos fueron millones a través del tiempo Y siendo que es necesario no me arrepiento Mi fiel amigo rapa era petao en el cemento Crea tu universo personal Las historias que pasa a narrar Que universo es solo personal La vida fluye y cambia pero tú no eres un ser Crea tu universo personal Las historias que pasa a narrar Que universo es solo personal La vida fluye y cambia pero tú no eres un ser Creando más texto Siempre es necesario cuando el mañana es incierto No sé si ha chunto pero lo intento Para no quedarme chicoceo con el pasar del tiempo Sácate el otro que voy por otra Mientras fluyo en la distancia se siente como el ramas que flota Se nota en el día a día la derrota Prefiero tirar pa' ría y de eso tomar nota Atraparme Escribir un verso y liberarme Es probable Que tenga que cortar el alambre Para lanzarme a mi mundo inmerso De sensaciones estimuladas con un ritmo y pensamiento El medio viaje por cierto Pa' la fucking rutina Estoy por lo puesto y en buen asiento El medio viaje por cierto Pa' la fucking rutina Estoy por lo puesto y en buen asiento Normal Crea tu universo personal Letal Las historias que pasa a narrar Verás Que universo es solo personal La vida fluye y cambia pero tú no eres un ser Normal Crea tu universo personal Letal Las historias que pasa a narrar Verás Que universo es solo personal La vida fluye y cambia pero tú no eres un ser Normal Los grandes ground representan Letal Una enferma estamos en la casa Verás Haciendo rap de barrio homies La vida fluye y cambia pero tú no eres un ser El laboratorio El grafic y el samurái con placer Representan Yo yo Caminantes Juan Los grandes ground Lo que se viene Estamos haciendo rap de ground mi homie Yayao 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 Oh ¿Todo bien ahí? Yayao Vamos con la otra 7 7 8 8 Ah ю G O G